Estas jugando conmigo como si fuera una dame Por ahora no la comas, solo lámelo, lámelo En la pista hay mucho rachatero y yo te quiero a vos Como si fuera un helado, solo lámelo, 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 lámelo Por ahora no la comas, solo lámelo, 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 lámelo Es como si fuera un helado, solo lámelo, 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 lámelo Mami, chúpala como ice cream, cala como táctil Las putas se me pegan la voz que parezca paz Yo la parto como un dive beat, un playboy como Ivy La cama es el ring, um, fight me, fight me, yeah Vino de chay, le gustó mi cara, nene Pero me termino y ando por no ser lo que ella quiere Tengo una puta que me alimenta antes que se negue La puse a hacer rutina y sé que entrenes Que ya no te da cabida, asúmelo Si te gritas por la calle, escúpela Yo me encargo de la letra, ella de los números Estamos callando estúpidos Estás jugando conmigo como si fuera una ama Por ahora no la comas, solo lámelo, lámelo En la pista hay mucha racha, pero yo te quiero a vos Como si fuera un helado, solo lámelo, lámelo Lámelo, 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 lámelo Por ahora no la comas, solo lámelo, lámelo, lámelo Lámelo, 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 lámelo Como si fuera un helado, solo lámelo Lámelo, 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 lámelo Por ahora no la comas, solo lámelo, lámelo, lámelo Lámelo, 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 lámelo Como si fuera un helado, solo lámelo Todo será la diabla, pero le pusiste el cuerno a tu marido Y ahora está enojado conmigo Que le estamos ganando, piña, entramos al partido Ahora en su culo disestina Flow pa' ver si quiere que la grave Traje éxtasis pa' que no te apagues Si preguntan si la tengo, le digo caigare Se me pegó su perfume cannabis Los balas odian todas, no quiero dolor Yo quiero dolor que existe No, ya fue amigo, murió ahí No, fui mí No, ya fue amigo, murió ahí 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 No, ya fue amigo, murió ahí